La selección peruana de Jorge Fosati continúa con su preparación para disputar la Copa América 2024. El equipo de Jorge Fosati integra el grupo A y su debut será frente a la selección chilena de Ricardo Gareca. La transmisión por TV de los partidos de la selección peruana en la Copa América estará a cargo de la señal de The Sports, canal exclusivo de DirecTV. Grupo A. Argentina, Perú, Chile y Canadá. Grupo B. México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Grupo C. Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Grupo D. Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica. Fecha 1. Perú vs Chile el 21 de junio a las 8 p.m. Fecha 2. Perú vs Canadá el 25 de junio a las 6 p.m. Fecha 3. Perú vs Argentina el 29 de junio a las 9 p.m. El portero de la selección peruana, Pedro Galese, habló de las expectativas que tiene el equipo con Jorge Fosati. Asimismo, reveló su postura tras dejar de ser capitán de la bicolor. Viene con su comando técnico y nos está llenando de información. Está uniendo al grupo, dándonos conceptos para transmitirlo en el campo. Sabemos que estamos en una posición complicada que no pensamos afrontarla en este momento. Pero las eliminatorias son largas. Todavía tenemos tiempo. La Copa América nos va a servir para unir al grupo. Este comando técnico vino con la idea de que no le gustaba el arquero capitán por estar lejos del árbitro. Lo respeto eso, pero no voy a dejar de seguir haciendo lo que hago para el grupo, que es estar con ellos, saber cómo se sienten, ver qué es bueno para ellos o no. Como líder me gusta estar atento a todo, dijo Galese para la FIFA. La ciudad peruana de Arequipa será la sede del sudamericano Sub-20 de fútbol en el 2025, que otorgará cuatro plazas para la Copa del Mundo que se disputará ese mismo año en Chile. En este sudamericano Sub-20, lo más importante será ver caras nuevas en la selección peruana. Según el diario Depor, lanzó un posible once extranjero con la que podría jugar la blanquirroja en esta competencia. En esta nómina todos han nacido fuera de Perú, pero pueden jugar sin ningún problema. Jugador Juan Pedro Durán, país de nacimiento España, club Unión Esportiva Cornella, posición arquero, lazo peruano padre. Jugador Gabriel Chávez, país de nacimiento Estados Unidos, club New England Revolution, posición lateral derecho, lazo peruano padre y madre. Jugador Matías Minguilo, país de nacimiento Estados Unidos, club South Florida, posición defensa central, lazo peruano padre y madre. Jugador Alexander Lunden, país de nacimiento Suecia, club Solentuna, posición defensa central, lazo peruano padre. Jugador Axel Cabellos, país de nacimiento Argentina, club Racing Club, posición lateral izquierdo, lazo peruano padre. Jugador Philipp Eisele, país de nacimiento Alemania, club Eintracht Frankfurt, posición volante central, lazo peruano madre. Jugador Kaj Van Gogh-Belingen, país de nacimiento Países Bajos, club Ado de Jag, posición volante central, lazo peruano madre. Jugador Felipe Chávez, país de nacimiento Alemania, club Bayern Munich, posición mediocampista ofensivo, lazo peruano padre. Jugador Mateo Pérez, país de nacimiento Suecia, club Bayern Munich, posición extremo izquierdo, lazo peruano padre. Jugador Diego Díaz Cáceres, país de nacimiento Estados Unidos, club DC United, posición extremo derecho, lazo peruano madre. Jugador Patrick Askengrin, país de nacimiento Noruega, club Kielsas Football Club, posición delantero, lazo peruano madre. La selección peruana Sub-20 quedó cerca de su primera clasificación a una Copa del Mundo a nivel femenino. La bicolor venció 2-1 a Uruguay y se metió al hexagonal final del campeonato sudamericano, que se está jugando en Ecuador. La selección sumó 7 puntos y en la próxima jornada descansará. Con la clasificación a la fase final asegurada, solo podría perder el segundo puesto que ocuparía Argentina si derrota a Paraguay. ¿Qué debe pasar para que Perú clasifique al Mundial? Colombia, que es el anfitrión del Mundial Femenino Sub-20 2024, ya tiene asegurado un lugar en la competencia. Si llega a clasificar al hexagonal final del sudamericano, los cuatro cupos disponibles se definirán entre cinco selecciones, incluida la selección peruana. Los cuatro primeros de la fase definitoria lograrán metirse a la Copa del Mundo. Perú enfrentará nuevamente a Paraguay y Argentina, mientras que los clasificados del grupo B aún no están definidos. Gracias por ver el video.